Misericordia quiero y no sacrificios. Estas son las palabras que acompañan a Jesús hoy, viernes 20 de julio. En el Evangelio según San Mateo para explicarnos la trascendencia de la ley, de su cumplimiento y la fuerza del amor. Desde luego tenemos que cumplir la ley, los mandamientos de la ley de Dios. Sin embargo, hay muchas leyes humanas que van unidos a estos mandamientos y muchas impuestas por nosotros como seres humanos. Al ser criticado sobre la falta de ayuno de sus discípulos y la falta de guarda del sábado, nuestro Señor Jesucristo pone por delante a Dios, el amor a Él como prioridad y el amor a los demás. Muchas veces cumplimos religiosamente la ley, los ayunos, las misas, las abstinencias, los ritos, las devociones, nuestra religiosidad. Y nos olvidamos de lo más importante, la caridad con nuestros hermanos. No olvidemos que todo lo que hacemos es para amar primero a Dios, sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. No creamos que las formas son más importantes que el amor. Si estamos en un día de ayuno y nos invita a alguien a comer y se trata de una persona a la que debemos mostrar nuestro afecto, ¿qué será mejor? ¿Que ayunemos y le digamos que estamos de ayuno o que vayamos a comer con ella? Hace tiempo que no la vemos. Necesita de nuestro amor, de nuestra comprensión, de nuestra escucha. Vayamos a comer con esa persona y reiniciemos otro día nuestro ayuno. El Señor nos pide que estemos atentos al amor y que como Él seamos misericordiosos. No juzguemos a aquellos que según nosotros no cumplen la ley ni los mandamientos, porque eso es lo que se ve. No, vayamos a la misericordia y al amor. No juzguemos nosotros porque no somos jueces de nadie. Y entendamos que Jesús quiere misericordia y amor primero, que muchos sacrificios, abstinencias y penitencias. Eso no quiere decir que no estemos obligados a ello cuando sea necesario. Ojalá practiquemos primero el amor y el servicio a los demás para que entonces nuestro sacrificio, nuestra penitencia, sean muy agradables a Dios. Gracias por ver el video.